Pues entre más carne mejor, ¿no? ¡Hula, culiga! Banda, les voy a mostrar una foto que me sacó Jutz. Y es una foto de los... Las figuras de acción oficiales, Banda. No mames. No mames, se ve demasiado bien. En su tienda departamental más cercana. No manches, qué pedo. Alguien había puesto que alguien compre esa figura y la customice para que se parezca a César. Podría estar chido, pero créanme que no estaba precisamente barata, ¿eh? O sea, tampoco estaba cara, ¿eh? Pero sí estaba... Lo más seguro es que se nos olvide, pero estaba entre $600 y $800 pesos. Considerando que las muñecas más baratas de Barbie, todas esas que son las que son más plásticos que nada, están en $300. Así que... Sí está medio cariñocita. Pero está chido, incluso hasta me dieron ganas de comprarlas a Harry Potter. Cada día más capitalista. Ay.